En una casa no muy lejana, se encuentran dos hermanos, los cuales tienen un enemigo, un enemigo más poderoso que el cable de la plancha, el rejo asesino y la correa desdichada. Llega a ustedes una producción original de una historia jamás contada en noticias del mundo, hasta hoy. Creo que no hay salida. ¿Cuál? ¿Una salida? Creo que está entre nosotros. ¡No! Aunque no la veas en la oscuridad, ella te observa a ti. Y de tortura. ¡Nahut Fiennes! ¡Presente! Un caso basado en hechos reales. ¡Espera! ¿Qué? Mira. ¿Qué es eso ahí? ¡No! No estamos seguros. ¡Vive la acción! ¡No! Y el drama que trae... ¡No! Doña Chancleta, la era del calzado El calzado